Música Lo primero que le hace es la cuña Eso le da la dirección Ahí, ahí ya tomaron Está sano Seguramente estuvo podrido Por eso le saca una Un culote Ve ahí probó Está podrido Mira la serrín Y se fija que está sano podrido Sigue podrido Música Hay que editarlo No, eh Bueno, acá tenemos Un ejemplar con pudrición blanca La cual es la más La más embromada Debido a que no mantiene una Una cordura en cuanto a su ataque No sucede lo mismo con la pudrición parda En este caso este es ocasionado por hongos lignícolas Es decir, descompone El color blanco se debe A la celulosa Y el otro? La otra pudrición, acá vemos algo de pudrición En el corazón pudrición parda Bueno, estos son hongos que descomponen la celulosa Y en el caso de la pudrición parda mantiene una cordura En cuanto al Al diámetro y a la extensión Parte del árbol Y esta es la que se llama Podrición Arroz Punta Arroz Punta Arroz ¿Viste el único tractor que trajo? Si ¿Estoy volando el camino? Está haciendo un alcanchón Ah ¿Estoy volando el camino? No se me ha hecho ¿Veis? Nos van a llevar puesta todo me parece ¿Veis? A para mí ¿Veis? A para mí la va a echar nada Ah ¿Veis? 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 ¿Cómo lo suelta? ¿Tiene que soltada con la mano? Uy ¿Cómo lo suelta? A mano ¿Tiene que bajar? Sí ¿Tiene que bajar? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora revisa los volúmenes de acá de las zapadillas Me van a pagar plata por este bus Listo de la corta de protección Este es el aprovechamiento Las vías que están sacando Una vez abierto el bosque y echa la corta de protección Como en este caso Entra a luz Y da lugar a la regeneración Este año hubo una muy buena semillazón El año pasado El año pasado tiene razón Ponverse las plántulas Es impresionante la cantidad de regeneración que hay Que va a dar origen A todo un renovable Esta situación se repite por completo En todo el bosque En todo el bosque En los años anteriores En un lugar donde estuvo bastante abierto ¡Pum! claro! Y junto con ella también se pueden ver Las plantitas Las plantitas que se instalaron en este año ¡Pum! Aquí es el auto Tenemos la... La clásica... Fue una guanacoilla Miren ¡Pum! Estamos haciendo la invitación De un pastudo Ese es el macho dominante ¿Cuál? Este es el de la corita negra Fue una guanacoilla Jajajaja Bueno En una imagen realmente Es espectacular No, no... 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 Acá que tienes 35 metros No... No... Acá te estoy sacando la cara ¿Cuánto calculas acá, Ricardo? ¿Algunaco? ¿Qué te digo? 40 metros, sí 40 metros ¡La cola! Poner una cinta roja o algo que de alguna manera le llame la atención al guanaco Justamente a la altura de la vista Y de esa manera evitar que el mismo entre O persuadirlo de que no continúe caminando por ese lugar Este método también, bueno, va a ser de alguna manera También, bueno, ayudado por colgando cintas rojas verticales Con balitos y que de alguna manera se muevan Y de esa manera evitaríamos que entren Este método de todos modos está a prueba Ya que en Rusfin, es decir, en El Salvador, muy cercano acá al lado de Chile Se han probado con alambrados de hasta 1 metro 80 y el guanaco entra Y acá estaríamos tratando un poco la psicología del guanaco De alguna manera evitando que entre Es decir, ya está hablando del punto de vista psicológico No de un punto de vista de una barrera Que por lo visto es sumamente difícil de lograr Acá estamos viendo cómo Están poniendo las cintas para declausura De las parcelas De una forma muy sencilla realmente Ahí Ahí De una forma muy sencilla actual De una forma muy sencilla einmal De una forma muy sencilla De una forma más antigua Pero el kupo De una forma más Del La cara De la manera Gracias.